Tenía yo un programa a las 7 de la mañana, que nadie veía, pero Rafael quiso... Y yo todos los domingos... También. ...que hablé por teléfono y canté desde Londres por teléfono. Sí, recuerdo eso. No vamos a hablar de cuántos años hace, ¿eh? No. Fue el mes pasado, el mes pasado. ¿Cuándo cumplirá Rafael sus 25 años de artista? El 28 de abril del año que viene es mi 25 aniversario, mis bodas de plata. Y estaremos en el Teatro Real de Madrid, en una gran gala presidida por Su Majestad de los Reyes de España, igual que este año. Y después daré una gira a nivel mundial por todas partes, incluido México, naturalmente, celebrando estos 25 años. ¿A qué atribuye Rafael su permanencia y, a pesar de los cambios que pudiera haber en el gusto del público, su presencia en una primera línea mundial? Bueno, yo tengo la suerte tremenda de tener un apoyo de parte del público. ¿En qué consiste que yo dure tanto tiempo? Pues a lo mejor es que no soy mal artista, no sé. No lo sé, la verdad es que yo soy el único que no puede responder a eso nunca. Yo no me veo. Yo proyecto, pero no recibo. O sea, recibo el cariño del público, pero no sé lo que ellos ven en mí. ¿Cómo va la familia, Rafael? Bien, bien. Estupendo están. Guapos. Mis hijos, los tres. Sanos y maravillosos. Y el día 26 ya estarán por acá. ¿Y Natalia? El 26, bien. ¿Sigue escribiendo Natalia? Sí, ¿cómo no? Es una periodista. Se tiene que ganar la vida. ¿Ah, sí? Y comprarse sus cosas, claro. A novia tiene que pagar yo también, manteniéndola, ¿no? ¿No? Este... ¿Y no será que Natalia le pasa también algo de... de lo que gana a Rafael? Vamos a correr un tupido velo. Bueno, ahí nos prestamos dinerito los dos. Sí. Pues es una periodista muy amena, muy inteligente, muy profunda, Natalia, desde hace muchos años. Yo la tengo gran estima. La estimo mucho. Sí. ¿Y cuál es el plan aquí, Rafael? Bueno, debutamos mañana aquí en México, como tú sabes, y vamos a estar hasta el día 24 en el Distrito Federal. Y después hago una turné por todo el interior, por toda la República de México, hasta el día 23 de febrero. Son 90 conciertos los que tengo que dar y he encantado de estar aquí. Y he encantado de que el público vea mi nuevo concierto, que es muy... muy fuerte. Y, bueno, espero en Dios que les guste mucho a todos. ¿Incluye alguna canción nueva? Uy, hay como 25 nuevas. ¿Quiere que te cante una de las nuevas? Claro. Sí. Bueno, pues... Bien. Con permiso. Sí, muy bien. Estoy hablando solo, estoy hablando solo, y sin embargo, siento que estás conmigo. No puedo acostumbrarme, no puedo acostumbrarme, y sin embargo, es cierto que te has ido. Estoy llorando hoy por ti, después de tanto tiempo, y a veces te maldigo sin querer. Y luego me arrepiento, estoy llorando hoy por ti, ya ves qué tontería, pasaron tantos años y otra vez, volví a pensar en ti. Estoy llorando hoy por ti, ya ves qué tontería, pasaron tantos años y otra vez, volví a pensar en ti. Recuerdo aquella tarde, la lluvia se durmió serenamente, detrás de la ventana. Hacía tanto frío, que el filo de la noche se quedaron, heladas las miradas. Nacía por primera vez, la palabra silencio, creímos en el sueño del amor. Y luego no era cierto, estoy llorando hoy por ti, ya ves qué tontería. Pasaron tantos años y otra vez, pasaron tantos años y otra vez, volví a pensar en ti. Estoy llorando hoy por ti, ya ves qué tontería. Pasaron tantos años y otra vez, volví a pensar en ti. Pasaron tantos años y otra vez, volví a pensar en ti. Creímos en el sueño del amor, y luego no era cierto. Estoy llorando hoy por ti, estoy llorando hoy por ti, ya ves qué tontería. Pasaron tantos años y otra vez, volví a pensar en ti. Pasaron tantos años y otra vez, volví a pensar en ti. Esta es una de las nuevas cantidades. Una de las nuevas. Una de las románticas nuevas. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Una vez más, Rafael. Ya se está haciendo costumbre que cada que nos visita llegando y haciendo lumbre. Viene de Estados Unidos y mucho se ha comentado que al hacer frente al espejo, a todos ha impresionado. Un hombre que en el ocaso de su vida toma en cuenta, ante un espejo que es viejo, reacciona en forma violenta. Para que mejor me entiendan. Rafael hará esta acción de hacer trizas un espejo en cada presentación. Caviota, como verás, el efecto es muy bonito. No más que al señor que barre, no le gusta el numerito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Enhorabuena, Rafael, y que haya mucho éxito. ¿Cuántos días va a durar esta temporada? En México DF empezamos mañana, tres semanas. Pues que haya mucho éxito. Muchas gracias por estar en este programa. Buenas noches, México. Gracias. Gracias, Rafael. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.